¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias de nuevo por gastar un ratito conmigo. Voy a tratar de hacer este video lo más corto posible. Fue una pregunta que me hicieron el otro día y me dio mucha risa porque mi respuesta fue que sí, existe sexo estúpido. Entonces, dada la casualidad que las personas que me estaban diciendo esto son muy jóvenes y pensé que pues ustedes, muchos de mis suscriptores son gente joven. Quería entonces hablar de esto y por qué una persona de 51 años dice, al igual que muchos hombres de mi edad, créanme en ustedes, que hay sexo malo, hay sexo estúpido y hay sexo que realmente no deberíamos tener. Ok, voy a empezar con el hecho de que el sexo es genial, el sexo es maravilloso y gracias al sexo estamos en este. El otro día me contaron esto y es por eso es que parte de la conversación, este muchacho pues viene y conoce a esa muchacha muy muy atractiva, muy muy atractiva, me enseñó una foto, ok. Y pues él la lleva a su casa, tienen intimidad, ok. Termina diciéndose algo, ella le vuelve a tocar la puerta, como a los dos o tres días le toca la puerta y él quería estar con ella, pues le abre la puerta, otra vez tienen intimidad. A los tres días ella le toca la puerta y esta muchacha está con todos sus muebles y con toda su ropa en frente de la casa de este muchacho. Sí, eso se llama tener sexo estúpido, eso es sexo estúpido, porque de repente este muchacho tan siquiera preguntó quién era y tan siquiera sacó el tiempo para entender qué es, cómo está esta muchacha emocionalmente y de repente pues tiene un gran compromiso, porque qué va a decir, qué le va a decir, qué va a hacer. Tiene una mujer en la puerta de la casa, los padres de este muchacho salen y les dice, hola suegros, qué tal. Imagínense ustedes la estupidez que ese tipo de relación le pudo haber traído a este muchacho. Ahora, tampoco estoy hablando de las enfermedades venerias y no crean que todas las enfermedades venerias no son, van a matar, pero ya una gonorrea, ya una sífilis, un herpes, etcétera. Usted se mete con una persona que de repente parece que se cuida mucho, se descuida a usted, igual eso es sexo estúpido y de repente ya vas a tener una enfermedad de la cual vas a tener que vivir con ella. Ahora con las redes sociales, de repente usted viene, tiene una relación con alguna compañera de trabajo, esta muchacha de sin saber o este muchachos, sin saber, es una persona súper posesiva, súper celosa y se obsesiona de usted y de repente usted está en el trabajo con un gran problema porque quizás esta persona, esta pareja no va a dejar de hablar de las cosas que hicieron juntos y cómo usted la traicionó o la usó o usaste y después te deja, ¿sí? Igual, de repente usted se va a conseguir o encontrar en una situación muy penosa en el trabajo por sexo estúpido. Muy bien, ¿qué funciona? Y el buen tío Tony les va a aconsejar. No corra a tener intimidad con alguien a pesar de que es sabroso, es divertido, es genial. Créanme, hay tiempo. Salga con una persona por lo menos tres o cuatro veces. Salga con una persona, conozca a esa persona un poquito, hable, ¿ok? Usualmente después de unas tres o cuatro veces que usted sale con una persona y tiene tiempo de hablar, ya usted más o menos se da cuenta, ¿ok? Mi consejo, consejo de créanme, esto es una ley de vida. Pregúntenle por las relaciones pasadas, ¿ok? Y mucha gente no hace eso. Créanme, yo creo que lo más seguro es preguntar, aunque sea por encimita, para que usted tenga un tipo de idea de qué tipo, cómo esta persona con la que usted se está atrayendo sexualmente maneja estas situaciones. Porque créanme, usted no se quiere meter con una persona que le va a arruinar a usted su tiempo, su trabajo, sus estudios, etc. Usted no quiere sexo. Este estúpido está ahí en todas partes. Créanme, amigos, está ahí en todas partes. Es muy natural por la necesidad, por el deseo, pero ¿cómo puede de verdad causar un gran daño en su vida? Tercero, nunca, y especialmente ahora con redes sociales, tómese un tiempo para hacerse amigo de esa persona o que esa persona entre en el círculo de amigos suyos, no solamente de trabajo, sino los amigos personales, etc. Si realmente están disfrutando de una relación sexual, pues manténgala nada más a nivel sexual. No involucren amigos, no involucren familia, no involucren familia hasta que estén seguros de lo que ustedes quieren es tener una relación sentimental, aunque quede muy diferente que una relación solamente o meramente sexual. De ahí en adelante, ustedes van a protegerse de una cantidad enorme de problemas que se dan. Se sigue irnando, y en el trabajo, en estos días he oído cualquier cantidad de historias de muchachos teniendo sexo estúpido. El sexo es maravilloso. Es genial compartir con una persona que le ilumine la vida, que lo haga sentirse a usted deseado. No hay nada más increíble, no hay nada más poderoso. Y de verdad, un hombre enamorado es un hombre fuerte, es un hombre poderosísimo. Y yo entiendo por qué muchas veces ustedes y nosotros todos queremos tener eso y corremos a tener eso. Acuérdense, el sexo estúpido trae cualquier cantidad de problemas que muchos de ellos... Cuídense, disfruten todo lo que puedan, pero tengan cuidado con el sexo estúpido.